El doctor César Urien, embajador argentino ante el gobierno de España, ya se encuentra en su país, en nuestro país. Bienvenido ante todo. Muchas gracias. Doctor Urien, ¿su visita al país obedece a motivos oficiales o privados personales? Privados personales, en uso de licencias, después de una ausencia de dos años de mi país. Durante esos dos años usted tuvo un trabajo improbo. Bueno, tengo entendido que dentro de muy poco tiempo se va a realizar una feria española en Argentina. Sí, ese es el proyecto del gobierno español de realizar una feria de la industria española, probablemente a fines del corriente año, en los meses de noviembre y diciembre, organizada por el Ministerio de Industria de España. Todavía no hay ninguna comunicación oficial, pero se está trabajando intensamente en eso, razón por la cual España no ha podido decidir la presencia de su industria naval en la exposición internacional marítima, que se ha inaugurado hace pocos días, por tener todo programado para venir de una forma amplia a mostrar su industria. Gracias. 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 Gracias.